Dale, dale Va, va 30, 15 Va Va, va Va, va 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 ¡Gracias! 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 bueno, está bien, ejercicio un saludo ¡Fuck! ¡Oh, bonito, bonito! ¡Fuck! 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 ¡Ah! ¡Fuck! 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 Esto me lo manda Lo voy a poner en YouTube 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 Ah 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 Se dice el pulpo suertivo Ya Se dice el pulpo suertivo 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 Fuera, fuera Se dice el pulpo suertivo ¡Gracias! 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 ¡¿Qué?! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, s***! ¡Suscríbete! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.